Conoceremos el restaurante Llamita, una propuesta culinaria que deleita Brooklyn con las especialidades de la cocina peruana. Un magnífico y exquisito plato de cocina popular peruana, con un toque de creatividad. Yuki Nakamba Cari presenta Aguadito al Vino. Este domingo 28 de octubre, la quinta temporada de Sabor y Fusión. Por Sur Perú, Poenazo.